¿Vas a ir vos? Sí, ahí está, vamos pues ¿Vas a correr? ¿Vas? ¿No fue más chiquito? ¿Dale? Ah, espera ¿Hay que la cámara adelante no para ir a detrás? Sí Pues la misma ¿Qué está ocurriendo? Ajá ¿Aquí meten la carotilla? ¿Y por qué entra el cable de luz también? ¿Y por qué entra el cable de luz también? ¿Y por qué entra el cable de luz también? ¡Dale! Sí, sí, de la de bajita estaba ¿Sí? Bueno, hemos llegado a un lado que es más amplio hay murciélagos Yo le dije, yo le dije porque no te iba Mucho bien ¿Crees? Vamos a ahogar Sí Bueno, pues vamos pues un poquito más adelante El primero que me aguante que diga si es lindo, te voy a dar Pero está bien Cuidado porque hay cables de luz y van a tener por bien tan solo un choque Sí Está ahí Sí es que hay oxígeno pero ya llega bien menos Pero aquí está más alto como pueden ver esto es una salida de oxígeno Ahí está cargada para cargar tomas Para cargar tomas Cargar teléfonos Bueno, sí Sí, hemos caminado bastante Y por aquí estamos donde han escarbado Han encontrado de esto Y vemos ahí una brillantina Miren Por todo que llove Vemos que brilla ¿Ve? Guachas en la pared Guachas en la llave En la pared está Está bien brillante Un momento en medio Ahí, a ver Está ocurrido el agua Todo esto está brillante Miren ahí Arribita Brilla todo Y allí le siguen excavando Vamos, vamos a mirar A ver, ahí Cuelas de aquí ¿De qué me sacan la piedra? Sí, guachas Vamos Allí, allí vimos que Allí están excavando también ¿Qué pasa ahí? Va Ah, ya aquí es arrastre Sí Bueno Aquí nos vamos a arrastrar como lo que roba Sí, como lo que roba Ajá, dame Porque por ahí va el piedra Uno por uno Uno por uno ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? Aquí es la carretilla donde lo sacan Está más alto ahí No, así Así, desgachado Y por aquí vemos Donde sigue excavando Levantado ¿Dónde? Hasta ahí muy chévere Aquí también sigue Bueno, aquí es el culme Aquí digamos Termina esta colita Ahorita Y aquí sigue Aquí sigue 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 Hola ¿Van a salir? No No, pues Vamos, pues Vamos, pues Con todo Pongan este boludo por ahí Pongan el tubo Ah, pero esta aquí termina Si quieren Hay que ver Hay que ver Donde termina Andá bien, pues Vamos a ver Yo aquí Bueno, pues Esta ahí es Donde termina Por aquí Aquí Han dejado una medida Que ahí termina O no Espérate Sigue Aquí sigue Ahí termina Y ahí sigue Vamos a ver Por ahí Sí Ahí sigue Esa sigue Allá Pero muchas curvas Y ahí lo podemos equivocar Ajá Esa sí Ahí termina Le damos Dejamos Si quieren Para allá Dale 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 Va Voy Espérate 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 Pasa vos Que no hay luz Ajá Dele 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 Bueno Si Como pueden ver Así es Tocamente Hace Cuesta Sí Y vamos Bien Sudados Compadre Sí Sí Llegaríamos A unos Veinte metros O más Por ahí Veinticinco Le digo yo Porque Caminamos Un resto Sí Está coca No hay adentro Lo que ya fueron Quizás ¿Crees? Sí Pero aquí como que Llega un poco más De oxígeno Ahí está Sí Pero que rápido Te va a sudar Pero yo Si Mira yo como ando Viendo un pez Como ando Trisudado ¿Esa ahí termina? Sí Es ahí Está ahí Ah pues Si salimos Demolos Muchos El pez nos va a quedar Vamos pues Hola Dele ahí pues Ahí está Vamos al pez Pez vámonos Aquí han escarpado Todo Ah pues Algo de ver Sí Sí Aquí también Aquí también Esta pierrita Ve Ah El boom Mira como brilla Allí Julio Lo va a estar Con un grano Ve Ah Sí Pero es agua No pero yo como con un chibulita Está tan curiosidad No es agua Es agua Es agua Sí Sí porque la han seguido como para arriba Mira por aquí Ya está Como acá Ajá Cuidado con los cables de luz Y aquí donde está como escurriendo el agua Que es una profundidad Bastante Hola Sí Y Estas son de las pobladas ¿Quién sabe? No No Dice que hasta ahí nomás llegaba Pero yo Sigue una curva Pero está bien Bien chiquito Sigue más para allá Pero es que lo podemos perder el pey Y le dio miedo el chuba Pero si usted le da Le damos también Y entonces Hay peyes si quieren Aguantan Y adentro prácticamente arrastra Tienes que pasar Sí No hay otra adentro No pueden haber mucho Sí porque mira yo ya Allá adentro Ando topando Sí Andamos triste Estoy sudado ahorita Pati A ver A ver A ver A ver A ver Mira A ver Mira que amarillo Vete aquí Mira 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 Vivo Ahí puede estar Fíjate Vivo Mira Esta parte Por ahí Ve Para Apare Parece Fíjate Si La tipo de tierra Bien como Aquí Solo que Quizás Aquí Procesa No No Más diferente Si Mira Ahí Le han quitado Por acá Sí Y mira Aquí Donde han comido Parriba Cómo se vea Todo Está bien comido Está bien comido Está bien comido Esto el pey Le dio pa adentro No creo Sí No Porque no fue con nosotros Que yo me atendió Pero Le dio como Estos pan Ahí Vamos para afuera Vamos Para afuera Y Tiempo Ahí Ya lo va a estar llamando Por cualquier cosa Ok Y que si hay un pedazo De esos Brigantinos Para enseñar Que si lo hemos metido Hasta acá Ya nos vamos Ya nos vamos Andale Decirle Que ya nos vamos Pey Ya loco Un pedacito Así puede ser Que hay una Toda Este No No Por el Pey Ya nos vamos Pey Sí Ahí está Mira Esto Es horroría No se da Bien Yo creo que Borro Vámonos Chagua Vámonos Quien ya Así Llévatelo Así Llévatelo Así Sí Vamos Oh Pey Ya nos vamos Apurale Pey Vamos 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 Clarita Para bromas No se puede Ay Sí 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 Ya aquí Ya se siente Sí Bastante Andale Sí Ey Bo Caminamos Más de 30 metros Sí Hombre Sin nada De Espada Sí Está Larguísimo Sí Solo Aquí Casi Paso Por Métro Que Vamos Dando Ya aquí Siente Un poco Más Sí Más Flexible Mira Mocielago Mocielago Vámonos Vámonos Como 80 Como 80 Metros Para adelante Vámonos Sí 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 Lindísimo Cacajo 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 Oro 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 Más traje Que Haciendo Oro 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 Yo dije yo no te quedé, tengo otra vez, no me arrepiento. Vamos a pasar de una vez. Es que llena ahora, vamos a montar. Perdón, perdón, ahí. Ahí está. Yo me metí a saber. Ya andaba grabando. Sí. Pero sí, está largo el tramo. ¿Dónde está el señor? Y se me hace bien brilloso adentro. Sí, bien brilloso. A ver si encontramos algo. Nos metimos, está adentro. No nos vayas a seccionar. Por favor. ¿Te voy a explicar algo? ¿Ah? Esta es la clase de brillo que hay adentro. ¿Es el que engaña? Sí, esta es la clase de brillo. Y yo conté esto, Chuga. ¿Qué invitaría ese? Pero nosotros como nadie sabe podemos decir que sí. Sí, sí. Nosotros vamos a decir que sí. Ajá. Es la clase de brillo que hay adentro. Y esa partícula que hay ahí tampoco es. Ah, en esta parte que está negrito aquí. Sí. Si hay una prima de espejuelos, sí. Ah, pero sí. Pero adentro, qué bonito se ve bien brillosito. Bien brillosito. No lo digo, porque está bien chulo. Bien. Bien bonito. Bien bonito. Bien bonito. Bien bonito. Sí, sí, sí. Como brilla. Ajá. Y adentro sigue, pero que solo es una curva acá. Y a mí a perderse. Llega para allá y para acá. Que hunde con otro acá. Tiene, come para acá y come para allá. Y sigue para allá así como curvas. Sí, come para acá. No, no lo digo si la verdad es que 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 lo metimos los pinos. Sí, es que el teléfono se le daba vueltas y un solo. Sí. No, pero ese está bueno, va. ¿Cuántos horas tiene? Sí, es que es un día. Mire, ¿cuántos metros tienes la mina? Ajá. Esta mina pasa de este cerro al otro. Ah, bueno. Y a la mitad. Hicimos más de 30 metros. ¿Cómo? Nosotros estuvimos allá. ¿Cómo? Hicimos más de 30 metros y ahora tienes que caminar. ¿Cómo? 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 No. ¿Cómo? Qué estomado chula, va. No. No. Ni porque le digas que el día va. ¿Cómo agrava? No. Esto es solo para que pruebe. ¿Qué es cierto? No, ya tiene que irse ya, ya Nelson. Tiene que irse, así que tenemos que irnos ya. No, porque le he llegado yo hasta el fondo. Le he llegado, le he montado. Hasta el fondo, pero ya. Pues busqueado, busqueado, pero le he llegado. No, 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 no. Hay muscula. O sea, que no había nada, y vos que si vos ibas, si vos ibas primero, sentías menos oxígeno, todavía menos aire. No, yo, yo iba con todo, ya detrás que hay. Un día voy a manejar una de atrás. Ya, le esperamos, le llamo, le llamo. No, no, no me gustan los airos. Si me la regaló tal vez, tal vez regalada, pero sí, comprala yo, no, 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 es que son buenas, es la mejor trampa que hay. Si es por uso, si es por uso y porque querés un carro que no te deje tirado, sí. Cabal, cabal, lograste lo que querías, pero lo hiciste, mirá, lo hiciste así, espumado. bueno entonces creo que aquí concluimos con esta aventura de la de la mina la aventura en buscan el oro, la fiebre del oro ah chido, me gustaba que vale la pena esta aventura como regresar un día que haya, regresar un día que haya, que haya más gente trabajando a mi me llaman la atención cosas así, para que, osea me gusta más como andar en playa ah si es que si, por ejemplo lo de Cancún, osea no vamos a negar que es hermoso pero no es como algo que yo diga pero es que si te vas a la playa, pero lo que nosotros hicimos no fue playa, nosotros anduvimos turisteando en lugares naturales como los cenotes, las rimas la aventura, aquellos temas que hicimos, de dar las cuatrimotos no, no, pero el camión, el camión de los mira destina pero también salen los otros que me gustó vaya, los cenotes, las rimas y que a ver, al otro donde fuimos que nos tiramos de aquí el tobogán tobogán ah si, 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 si el tobogán tomaron aquí la cita ah, que raro ah, que raro esta bien bonita es casa abandonada a tu corredor ahorita que estamos ahí al final se tendria que agatear uno si, te tocaba aunque no quisiera si el 24 se tocó si, así tocó si, si, si si, si si, si si, si 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 sí la si si Aham